La Piedra de Almas se vierne sobre Santuario y pronto la sangre del mundo desaparecerá de la creación. Serás el último de tu expediente durante unos momentos. La muerte se acerca a Nephalem. Estoy herido. La muerte nos libera. El final es inevitable. La muerte nos liberará del dolor. La muerte nos liberará del dolor. La muerte. Pero eso no te salvará. La muerte nos libera. No tiempo se agota en Nephalem. La muerte nos libera. Pero esta muerte nos liberará. La muerte nos libera. ¡Todo! La piedra de almas se vierne sobre santuario. Pronto la sangre del demonio desaparecerá. ¡Todo! La piedra de almas se pierde. El pueblo agoniza, no ha nada puto a salvarlo. ¡Eso es un pueblo! ¡Todo! ¡Todo! ¡No ha salvado! ¡Gracias! Sin un grito de poder de la muerte. Pero no es la única arma de que dispongo. ¡Gracias! 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 Esto me sobrecargará. Nunca me has contado lo que te dijo el profeta sobre mí. Ah, casi me había olvidado. No puedo llevar más. Estoy acostumbrada, pero al principio se me hacía muy extraño. ¿Era algo sobre mi mal humor? Sé sincera. No, no era eso. No debería decírtelo. Al fin y al cabo me lo comentó en privado. Mi bolsa es demasiado pesada. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la Piedra de Alma Negra? Maltael la destruyó y consumió el alma de Diablo. Entonces Diablo habrá escapado al morir Maltael. Ahora es libre. El Nefalén consiguió lo imposible. Al vencer a la muerte, redimió a los ángeles y salvó a toda la humanidad. Entonces, en el momento de la victoria, vi al Nefalén con otros ojos. Es un héroe. Capaz de derrotar a los campeones del cielo y el infierno. Un cazador de demonios que protege al inocente. Pero en su seno late un corazón mortal que un día se sentirá tentado por la corrupción. Cuando llegue ese día, ¿Será capaz de resistirse? ¿O nos condenará a todos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!